señorita usted cree que la edad importa dígame la verdad pero usted que opina si se enamora de una persona de 40 años 45 usted quiere decir un viejonazo de 30 con una chibola de 18 qué pasó me re hoy hoy con la música que flaquita irse y ve hola la gente quería conoce ya ya te vaya si ya me voy cada día hablamos por tinder porque hoy porque me sale puro puros hombres mano explícame por favor para que le da like a los hombres si ya tengo celar pero porque me salen puros hombres de mujeres ponen en la personita en las opciones de abajo editar ahí tú pones tu género y también lo que te gusta pero tu interés y ahora te interés y ahora pone otro hombre a chucha si eres vi jajaja a ver el interés ya entendí 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 ten cuidado porque te sale la yuki artemisia daianita y en la vaca dani recibe ya a ver a ver y en los días por volteadora ya está ya a ver en géner pon malé malé uy mira huevón que rica que rica favorito me encanta ya está ya está ya puta sólo tú más lado vamos en la hermano la f a nada a ver está monstruo de no joda hijo de perra eres viejo pero ahí para que convences ve a vamos a ver ya fue ya me ha respondido a ver qué me has dicho Yo, 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 tú, no, vamos, vamos por ahí, vamos por ahí No sé si viste ese patrilla que tiene orejitas de conejo Estás muerto, cu***** Ya, ¿de qué pasas, hermano? No, no sé quién le ha dicho, hermano, tan loco ese patrilla, vamos Pero ya, mira, de acá más tarde, te quedas para un polvito, pues ¿A quién? Con una de las flacas, F de Tinder ¿Tú crees? Ya, no, F normal Escalita, nomás, escalita Quiero arreglar esta vaina, va ¿Cuál? ¿Tu puesta? Sí, hay que arreglar, hay que arreglar Mecánico, el mecánico está por comisaría, a ver ¿Me puedes marcar, me reí? Es bien pendejo, no, me estoy bien pendejo todo, ¿dónde? Es el otro lado del mar Es el lagarto, me da miedo, está que me siento en todos lados, hermano Ya, márcame, 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 cánico, pez Llama a qué, llama a qué, llama a qué Cinturón, cinturón Quiero plata, huevo Quiero comprarme un carro deportivo, hermano Los culos les gustan los carros deportivos, huevo Pero esos son los culos fáciles, pero las trabajadoras, no ¿Y esa bruna qué tal es? ¿Es rica? ¿O no pasa nada? Pucha, más o menos, más o menos Tengo un video, no sé, de sus potitos Así que este envío No, ni cagando ¿De verdad? Sí, 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 te lo envío Puta No, no, no quiero, papi Te lo he enviado, ya te lo he enviado No, no quiere, mi rey Ya te lo he enviado, ya te lo he enviado, mira, fue su potito A ver Pero para ti no va ¿Para ti? ¿Para ti? Confirme, por favor, que todo esté correcto ¿Algo? Porque se ha caído en baños menores Puta madre Uy, sí, hermano Esa, ella es, esa, 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 esa bandida es bruna Uy, escucha, para mí nomás, ¿no? Uy Sí, para ti nomás Uy, sí, acabo de ver Uy, escucha, ese video no le pasas a nadie, bro Qué palda sería que se, que se ha mostrado por todos lados, weón No, ese se ha roto por todos lados, weón No, pero qué, es un video largo, o sea Puta, qué miedo, weón Y por qué está así desnuda, hermano Y cómo así las Y cómo así Un patita llega, dice Un patita y pala Pero, cómo así tienes ese video, cuéntame, me rey Lo vende, pero lo vende, ya Así te calienta Ya, pues, tú caes, hermano Uy, este huevo ¿Cómo llegas? ¿Quién? El de la derecha, mira Uy, el lagarto Uy Uy, qué chulo Uy, sí, zafo Es como que los Un minutito nomás Del, del, del video Presiona uno Si es el lagarto Que está que me acosa, hermano Qué chévere Uy, acá hay más culo, weón Qué rico Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor mecánico Hola, hola, mi rey ¿Qué tal? Hermano, un favorcito Mi carrito, pues Una tuneada, pepá Dale, mi rey Cierra los ojos en otro lugar Pero yo siempre cierro rojo Que rica Hola Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, señorita Buenas tardes ¿Usted está en mi mecánica? Disculpa Disculpa, una pregunta Dígame No quiero ser Confianzudo Pero creo que Te vi en Tinder O me equivoco ¿Sí? Seguro Lo que pasa es que no tengo foto Yo soy No, nada, señorita Solo quería saber Porque su cabello se me hace conocido Y vi una chica así Con su cabello bien bonito Tienes bien cuidado Tu cabello, me gusta Gracias Para que lo tenés Cachetes Hola, ¿cómo estás? No quiero No tengo fotos No, hermano No tengo fotos Pero tengo Mecánico Mecánico, disculpa ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame Ahí viene Ahí viene la señorita Una pregunta, hermano Tengo un problema Lo que pasa es que me fui a la tienda de carros Y de casualidad me compré tres, hermano No sé qué hacer No, pipipina, mamá, mi rey Uy, chai, mi rey Ayúdame Uy, esa flaquita está guapa Mi day, te presento a una de mis novias Ah, chucha Sí, mi day Cuidado, lo más, ¿ah? ¿Cómo se llama? No te cuento Pame se llama, Pame ¿Pitufina? No, Pame, no, Pitufina, ¿cómo que puto? ¿Cómo se llama Pame, Pitufina, Madiel? No, 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 no Señorita, usted es uno de sus pulos de acá de Kiko Porque él para diciendo que usted es su pulo ¿Qué? No Haz la huevada ¿Le gustan los chupulos? Me gusta El conaje no le gusta Entonces, ¿qué? Su amigo, un conocido Señorita Señorita mecánica, ayúdame, por favor Con mi carrito, please ¿Puedo, por favor, mi day más? ¿Aca, aca? ¿Cuál tío? Lo que pasa es que quería saber si lo puede Eh, tunear, blindar, todo eso Hace rato choqué con un tico y el tico me hizo, me volteó Señorita, manejo con cuidado, por favor, Dios santo, que estúpida esta flaca, mano, imbécil ¡Ni cagando, la moj SD! Dios santo, causa ¡Noooo! Ay, el zafo, ¿4udo mami, el pilo mato? Me largo, mano Bruta, me ¡Bruta, ve! ¿Por qué? Con los rueditos esos, para tener acá que esté resbaloso Señorita, usted lo ha matado, yo he visto con mis ojitos No, no He visto con mis pies, que está resbalado con él Hola, señorita, ¿qué tal? Disculpe, ¿no tiene frío? ¿Cómo que frío, señor? Uno es libre de vestirse como guste Lo que pasa es que me preocupa porque está haciendo mucho frío, señor No, señor, no se preocupe, nosotros somos de la selva, sangre caliente Ah, ya, ya entiendo Claro, allá cuando llueve andamos en calzoncillo nomás Ah, entiendo, ya, listo, no se preocupe, muchas gracias De nada, buen día Buen día Qué sad Vamos a ver, vamos a abrir Tinder, gente, Tinder, de verdad Vamos a decir, se ha animado seguir en Tinder A ver Tinder Nadie, weón, qué sad, man Nadie me quiere, man Puta madre, man Nadie, weón Hola, amigo, ¿me puedes llevar, por favor, al garaje, please? Sí, señor, no hay ningún problema, subas Muchas gracias No voy a agarrar mis cosas, señor, el tío a veces me perdió un lapicero ahí que tenía No, yo no agarro cosas, mi rey Qué tal, cómo estás, cómo va el trabajo Uy, muy bien, señor, yo soy minero Pues me gusta sacar oro a mí Ah, yo pensaba que era de Eras, eh, trabajabas en ambulancia No, señor, estaba haciendo la hora No, yo soy tímido, hermano O sea, no puedo yo, de verdad No puedo mirar De verdad A los ojos a una mujer Mira, la última vez que una chica me Me dijo eso Que no le miraba a los ojos Me bailó perreo Y yo me quedé Sentado Y estaba, de verdad Traumado Porque la chivola se me subió encima Y comenzó a darme sentones Si yo, de verdad No sabía cómo erosionar Y me fui Fue horrible ¿Qué pasa, señor? ¿Todo bien? Señor Señor Señor, cuidado, por favor ¿Qué no les hacía? Cuidado, hermano ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien ¿Tú todo bien? Señor Va a chocar el carro Un poquito más a la izquierda Por favor, tenga cuidado Cuidado, por favor Oye, álame bonito Causa, álame bonito Papi, te estoy hablando Tranquilo, ¿qué pasa? Tranquilo, estamos mineros Estoy asado, estoy asado Estoy asado Ya, tranquilo, hermano Tranquilo, avanza, por favor Cuidado, señor Mucho cuidado Con cuidado, maneja Acá la gente para asada, ¿no? Sí, paren otras acá la gente Qué miedo Jajaja, seguro Sí Disculpa, amigo ¿Se te perdió algo? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, amigo ¿Se te perdió algo? Disculpa Ah, ya Yo también Déjame caminar solo No más allá Dale, hermano Cuídate Vamos al mecánico Hay flacas a que le gustan Juegos de hospedaje, ¿no? Cado, penichán ¿Sí o no? Esa concha de su madre Oye, yala Yala, papi Pucha madre En el hospital debe haber Una peda A ver, a ver Quiero gilear, hermano Quiero que me cambien de foto, papi Está mal, la cague Yo te dije Si estaba volviendo tu foto Salía a ser ahí musculoso No, papi Una foto de verdad Pe concha de tu madre Tu brazo de Kion Salía a piola ¡GAAA! A ver ¿Tú has visto que hay fríos que ponen su foto? Sí, ya es muy frío, hermano Muy sin vida ya, papi ¿Dónde lo guardo? Ahí están las pedas Uy, mira ¿Dónde lo guarda el carro? Ese de ahí Ese es un paramédico Es bien chévere Ya, acá, acá Acá lo guarda Para que nadie lo robe Conte, conte, toma Puta peruana Ya, ya Ojalá Nadie lo robe Acá Acá, acá Acá en el arbolito Ya, acá nadie roba Vamos Nadie se da cuenta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Tú sabes que yo tengo vitiligo, ¿no? Sí, ¿qué pasó, mi rey? Cuéntame Una flaca me ha echado Para tener vitiligo ¿Por qué? Porque mi cara se ve así Manchada, pero está feo Pero papi ¿Para mí? ¿Tú ves mi cara tú? Pero esos son los interesados, papi Una flaca que realmente te quiera Te va mal como eres, papi Le da importe, hermano Sí Mira Una chibuela A ver, a ver, dime Sí, yo, güey, hace un año Yo estaba, como te digo, toneando Yo tengo 24 Y una chibuela se me pegó De 18 años, güey Se me pegó, me perrió Me echa Me besó Me agarró Puta Me ¿Y con tu cara? Un poco A la firme Un poco más me viola, hermano Ya No importa ¿Es el amor a primera vista o qué era? No importa la edad, mi rey ¿Pero qué era eso? ¿Qué amor? ¿Qué era? Puta, no sé, hermano No sé qué era eso Uy, yo no sé Vamos ¿Qué pasó de ahí? ¿O no se puede contar? No, no pasó nada, hermano No pasó nada, papi Yo, como te digo Nunca he tenido enamorada, hermano Soy virgen Yo me imagino Yo soy casto, papi Soy casto Guau Oye, ¿y esa flaca cómo se llama? La que está atrás ¿Cómo se llama esa flaca? Señorita, disculpe Oye Señorita, usted ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se llama? Eh, Sara Sara Sara, tu cabello está hermoso ¿Cómo lo has pintado? ¿A qué peluquería? Ah, no Es la peluquería Que está aquí al lado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se peluquería yo? Ah, ¿cómo se llama? Es que no sé Pero Eh, la peluquera Se llama Eh, Lidia Ay, qué bonito Señorita, también habla como Igual que yo ¿Qué edad tiene, disculpa? ¿Quién, yo? Sí 26 Ah, qué bonita Qué bonita Sí, bonita Yo tengo 32, señorita ¿Puede pasar algo o no? Así nomás, en una 32 en cada pierna Uy, ¿qué? Señorita, ¿usted cree que la edad importa? Dígame la verdad Eh, según Pero, ¿usted qué opina? O sea, si se enamora de una persona de 40 años 45 O sea, ¿usted cree que si ve un viejonazo de 30 con una chivola de 18? Ay, no, eso es una sartacuna Uy, ahí está Pero a veces las chivolas se apegan, ¿sabes? A los A los tíos Pero a los que tienen 30 Entonces, yo creo que para el amor no hay No, no hay edad Ah, yo creo que es más cosas de mentalidad, pero Eh, quiero no Una niña tan pequeña ¿Qué? Por ejemplo ¿Qué dijiste? Disculpa ¿Qué hará? Dije, ¿qué hará? No, dijo, ¿qué hará Dijo, ¿qué hará? Dijo, ¿qué hará? Ah, ¿qué hará? Te asustó Ah, no, no, no Lo que pasa es que me suena Es, ya Eh, Pero una pregunta ¿Usted es soltera? Eh, sí ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando acá en el hospital, señorita? A ver, acá en el hospital Eh, llevo Como una, seman y pico en este hospital Ay, qué bonito Pero anteriormente en el hospital de arte Estado desde febrero Ay, qué bonito Su cabello me gusta, está muy hermoso, de verdad Pocas chicas están con ese cabello rosadito acá, creo, ¿no? Ah, no sé No, no he hecho cuenta Y usted ¿A qué hora es su tiempo libre? Hoy tengo poquito tiempo libre Pero mañana Y tú crees que yo te pueda invitar un cafecito acá en la ceviche... Eh, ¿cómo se llama? Starbucks ¿Starbucks? Pasadita, no te cuento tu cochinada, don Uy, ya, te cagás, hermano Puta, qué celoso, bro ¿Por qué son así la gente, hermano? Ahí son, ahí son Son así Ahí son los cachudos, luego están de escogerle todos Dios santo, hermano Ahí son los cachudos siempre Vamos, vamos ¿No tenés miedo? ¿Cómo cachudo, hermano? ¿Eh? ¿Café en la ceviche? Yo le dije tú ¡Ja! Oh, oh, Sideral, acá tengo a tu hijo, ¿no? ¿Qué hablas, hermano? ¿Qué Sideral? ¿Qué hablas, tío? Oye, ¿qué harás? ¿Qué? ¿Qué harás? ¿Parece abelardo? ¿Y qué hace acá un bebido acá? ¿No tienes papá? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás nada, papi? ¿Tú qué vas a hacer? No, el bebito, el bebito ¡Bebito! ¡Habla, pe, señor! Oh, bebito, estos chibolos son lijos, ¿no? ¿Cómo que habla, pe, señor? ¿Qué pasó? Tienes que decir Dime ¿Qué fue, señor? ¿Qué fue? Estos chibolos son lijosos Son... ¡Madre, mi tiempo es un puñeto, hermano! Ya está, ya aprendía Un día inconsciente y ya va Tiene la religión Sí, pues... ¿Qué edad tiene, guagua? Cuéntame Papi, ¿cómo te llamas? Sí, me he dado cuenta cuando vi salir el sol ¿Cómo te llamas, vaquita? ¡Oye, ese es un... ¡Ochibodo! Sí, me... ¡Eres son mujer! No sé... Soy mujer, soy mujer ¡Uuuh! Es mujer... ¿Y ha hecho la edad todavía? ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tengo tres años, señor, tres años Ten cuidado que él es así con chibolitos Sí, señor, señor, ahí está el ingeniero ¿Qué pasa? ¡Ingeniedo! ¿Qué tal, ingeniero? ¿Por qué tal viste esa bebita, ah? Tres años, creo que para ti ¡Oy! ¿Qué hablas, hermano? Puede ser mi sobrina, papi No harás estupideces ¡Oy! ¡Márcame, garaje, pez! ¿Estás perdido? ¿En serio? ¡Fría la placa! ¿Fría la placa? Y me dijo, moreno, hace tiempo que quiero experimentar con un moreno No jodas, ¿en serio? Yo dije, ya, hermano, dije Normal, hice mi chamba Hice mi chamba ¡Guau! Me dijo, cinco estrellas, cinco estrellas ¡Concha de su madre, hermano! Ya, pero ese día se ha enamorado ¿Y? ¿Pero están juntos? No sé, es que yo creo que solamente me quede por mi chala, pez Como soy moderno Yo creo que no es zampón No, no te creo, hermano ¿Solo por tu chala, nomás? Sí, sí, sí ¿A ti nunca te ha pasado eso? ¿Por tu chala? No, papi Yo nunca he tenido enamorada, te digo Mucha verdad, hermano No hay nada de poco asociado ¿Qué decir? A ver, a ver Vamos por si a pe un toque Ya, primo ¿Pero acá como chucha vas a bajar? ¿Que por dónde se baja? A ver ¡Oy! ¡Cuidado, imbécil! ¿Estás bien? A ver, a ver Con cuidado, baja, pejil Hay que bajar con cuidado, hermano ¿Qué pasa? A ver, me agarra, me agarra, espera Tengo miedo, hermano Con cuidado, ya, me agarras ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Chatuare! ¡Mi cara! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda, me duele, huevo! ¿Tú no ves así como mi salto mortal que me he tirado? ¡Huevo! No seas pendejo A ver, vamos a ver Te disculpe, señorita ¿Quién es usted? Se me hace conocido, creo Se me hace conocido Yo soy Isidodo, señorita Isidodo, Juanca, el Choquehuanca, un fan Soy paísano Yo le presento a mi amigo El Chalón No, no, hola Soy Cuchito Carrión ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Buenas tardes, joven ¿Cómo está? Aquí ¿Es nuevo trabajando por aquí? Yo recién me acabo de mudar hace unas horas Vengo de Los Olivos ¡Ah, ya! ¿Qué tal? ¿Qué tal el trabajo por acá? ¿Se gana platita o no? Sí, sí, por acá gana más experiencia ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Quiere trabajar? ¿Qué señorita anda farmeando puro a ti que nomás? Sí, necesita... Todos han dicho, ¿no? ¿20 añitos o se van de la ciudad? Sí, sí, tiene que farmear sus tiquesitos, sus experiencias Tu cabello está bien bonito ¿Dónde está? ¿Dónde lo has pintado? No, no, es natural Vivita, ¿cuál te va a andar por un día de trabajo?